Y llegamos para quedarnos en tu corazón Stalin y Pacífico Únicos, elegantes, ¿para qué más? Después de todo el dolor que le hiciste a mi corazón Ahora vienes ante mí y de rodillas pides perdón Yo te lo juro por Dios, jamás contigo volveré Me hiciste mucho daño, por favor ya no insistas más Vete de mi lado, ya no quiero saber de ti Tu cariño solo me ha dado tristeza y dolores Hoy yo me di cuenta que nunca debí amarte Hoy yo me di cuenta que no hiciste para mí No sé si puedo olvidar aquellos malos recuerdos Heriste a mi corazón, ya no me pidas perdón No fue fácil para mí, aceptar que ya no estás Ahora te tocó olvidarme, así como te olvidé Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Ahora vienes a pedirme perdón Que te vaya bien José Torres Después de todo el dolor que le hiciste a mi corazón Ahora vienes ante mí y de rodillas pides perdón Yo te lo juro por Dios, jamás contigo volveré Tú me hiciste mucho daño, por favor ya no insistas más Y en Lima, claro león espinosa La batería industrial pulmona, siempre con lo mejor Vete de mi lado, ya no quiero saber de ti Tu cariño solo me ha dado tristeza y dolores Hoy yo me di cuenta que nunca debí amarte Hoy yo me di cuenta que no fuiste para mí No sé si puedo olvidar aquellos malos recuerdos Heriste a mi corazón, ya no me pidas perdón No fue fácil para mí, aceptar que ya no estás Ahora te tocó olvidarme, así como te olvidé No sé si puedo olvidar aquellos malos recuerdos Heriste a mi corazón, ya no me pidas perdón No fue fácil para mí, aceptar que ya no estás Ahora te tocó olvidarme, así como te olvidé José Luis Producciones ¡Piura!